Breves Internacionales Revolución es sentido del momento histórico Es cambiar todo lo que debe ser cambiado Es igualdad y libertad plenas Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos El líder cubano Fidel Castro murió el sábado a los 90 años de edad Informó así su hermano el presidente Raúl Castro Es una locución en la televisión estatal Decía con profundo dolor comparezco para informarles a nuestro pueblo A los amigos de nuestra América y del mundo Que hoy 25 de noviembre del 2016 a las 10.29 horas de Cuba En la noche falleció el comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ruz Indicó Raúl Castro visiblemente emocionado El mandatario agregó que los restos del líder histórico de la revolución Serán cremados según su voluntad expresa Las últimas imágenes de Fidel Castro Son del pasado 15 de octubre Cuando recibió en su residencia al presidente de Vietnam Trang Dai Quang Y la última vez que se le vio en acto público Fue el pasado 13 de agosto Con motivo de su cumpleaños 90 En un acto en el teatro Karl Marx de La Habana En esta ocasión se vio a Castro con un aspecto frágil Vestido con un chandal blanco y flanqueado por su hermano Raúl Y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro Desde su cumpleaños ha recibido también su domicilio A otros mandatarios como el presidente de Irán Hassan Rouhani El de Portugal Marcelo Revelo de Sousa A los primeros ministros de Japón Shinzo Abe de China En abril en el 18º congreso del Partido Comunista de Cuba Fidel Castro también reapareció y pronunció un discurso Que sonó a despedida Y en la guerra firmó la fortaleza de las ideas de los comunistas Por otro lado también en Miami Donde vive gran parte de la comunidad cubana Más grande fuera de la isla Cientos de personas salieron a las calles para celebrar la noticia Muchos se han reunido en la zona de la pequeña Habana Alrededor del restaurante Versalles Entre bocinazos y ruidos de cacerolas Escuchaban eslóganes como Fidel Tirano, Llévate a tu hermano Y Libertad para Cuba Finalizamos este recorrido internacional Para el punto crítico Laura Brujes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!